Alerta, no para la crisis fronteriza en Tucson, Arizona. Amigos, en solo una semana ya hay 17,500 inmigrantes detenidos, mientras la gobernadora Katie Hobbs suplica más recursos a la administración Biden. Patriotas, la CBP anunció que cerrará temporalmente un paso fronterizo como parte de sus esfuerzos para hacer frente a la falta de personal. Que el flujo de migrantes es tal que llevó a la patrulla fronteriza a anunciar que necesita reforzar el personal en el paso de Lugville a tan solo dos horas en automóvil de Tucson y también permanecerá cerrado el próximo lunes. El objetivo es destinar más personal a la detención y procesamiento de los inmigrantes. El cruce quedará completamente cerrado también para trabajadores y turistas. Esto se debe. En respuesta a los crecientes niveles de encuentros con migrantes en la frontera suroeste, alentados por los grupos deshonestos que venden desinformación para aprovecharse de las personas vulnerables, la CBP está incrementando todos los recursos disponibles para procesar de forma rápida y segura a los migrantes, sostuvo la agencia en un comunicado publicado el viernes, en el cual anunció el cierre temporal de Lugville. Según la CBP, continuará priorizando nuestra misión de seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a esta situación cambiante. Como parte de este esfuerzo por redirigir al personal disponible, el jefe del sector de Tucson de la patrulla fronteriza, John R. Modlin, anunció durante la semana que el equipo a cargo de las redes sociales también se vería mermado para maximizar nuestro personal disponible en apoyo de nuestros retos operativos actuales. En este momento, se necesita todo el personal disponible para hacer frente a la afluencia sin precedentes. El equipo de medios sociales regresará cuando la situación lo permita. El número de detenciones desbocadas en Tucson escala semana a semana. Las más de 17,500 detenciones registradas hasta el viernes pasado representan un pico para el sector de la frontera sur que más ilegales detuvo ya en el primer mes del año fiscal 2024. Amigos, de acuerdo con algunas estimaciones, es el dato más alto desde que se guardan registros. Y es que, en promedio, los agentes de Tucson tienen casi 2,600 encuentros diarios con inmigrantes en episodios cada vez más violentos, de acuerdo con Modlin. La gobernadora y senadores están asustados y reclaman acción de la administración. Este es un resultado inaceptable que desestabiliza aún más nuestra frontera. Sostuvieron sobre el cierre del paso de Lukeville la gobernadora demócrata del Estado, Katie Hobbs, el senador demócrata Mark Kelly y su par independiente Kirsten Sinema. En el comunicado emitido el viernes, los políticos pidieron al gobierno central que actúe con urgencia y rapidez. La administración debe enviar recursos inmediatamente para asegurar la frontera y ayudar a nuestras comunidades. Mis patriotas, no sé ustedes, pero ya es suficiente. Arizona merece soluciones reales a nuestra crisis fronteriza. Por otro lado, tan solo un día antes, el representante republicano Juan Ciscomani envió una carta al secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, solicitando el despliegue de la Guardia Nacional para ayudar a controlar la crisis fronteriza. Y es que, patriotas, la situación ha superado con creces el punto de ruptura y quienes están en la primera línea de esta crisis necesitan apoyo inmediato, escribió Ciscomani en la misiva. Y ahora cuéntame tú, ¿qué opinas de esta crisis? Dios los bendiga a todos y mil gracias por tu apoyo en los comentarios. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.